La humilde convicción a nuestro líder nacional Hugo Moyano nunca dejamos de levantar su bandera acá en la provincia de Santa Fe con lo que eso significa, no que significaba, lo que significa hasta el día de hoy la persecución, la amenaza, pero nosotros logramos el reconocimiento algo que tal vez en algunos medios de prensa todavía no nos dejan salir no importa, nosotros no vivimos en los diarios ni en la televisión vivimos en los trabajadores así que creemos que este camino que recorrimos durante todo este tiempo tiene que desembocar en esta lista de diputados, en esta lista de senadores en esta lista de concejales de todos los cargos que están hoy acompañando a la compañía María Eugenia Bielsa muchos nos preguntan y se sorprenden por qué nosotros estamos acá y nosotros una decisión que tomamos nosotros propia dijimos, es el momento de participar en política por peronistas como siempre pero nunca nos sedujo el candidato como ahora creemos plenamente y estamos convencidos de que este es el camino para poder recuperar la provincia de Santa Fe para que no sigan ocurriendo las injusticias que estamos sufriendo en la justicia para que no haya más fiscales amigos de los jueces para que no haya más abogados amigos de los fiscales y que las causas queden impunes porque todos los días en Rosario y en la provincia leemos que hay muertes pero no leemos que agarran a los que mataron